Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo B2A, from business to audience, en nuestro canal de Europa Creativa Media Cataluña. Jaime Rosales es un director de cine catalán con una formación como cineasta que va desde su graduación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en La Habana, hasta su estancia en la Escuela de Radiodifusión y Televisión Australiana en Sydney, pasando por el atelier de cine fondación del Festival de Cannes. Galardonado con el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña en el 2015, el cine de Jaime Rosales refleja su interés por buscar nuevas formas expresivas alejadas del lenguaje cinematográfico. El número de festivales recorridos por su filmografía es interminable, pero casi la totalidad de la filmografía de Jaime Rosales ha recibido de una manera u otra el apoyo del programa media, bien en su desarrollo, bien a la cofinanciación de los intereses del crédito bancario o bien, como en su mayoría, en su distribución europea. Repasemos los títulos. Las horas del día, premio de la crítica internacional en la quincena de realizadores en el Festival de Cannes 2003. La soledad, con tres premios Goya, incluyendo el de Mejor Película en el 2008. Sueño y silencio, también presente en la quincena de realizadores de Cannes en el 2012. Hermosa juventud, esta vez en la sección oficial Una cierta mirada en el 2014. Girasoles silvestres, su último proyecto, ahora en postproducción y que se verá el próximo 2022. Y finalmente, su último estreno en salas, Petra, que de nuevo en el 2018 arrancó su trayectoria internacional en la quincena de realizadores. Veamos unas imágenes de Petra. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? ¿Como artista? ¿Como persona? ¿Tu padre cómo es? Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel. ¿Cruel? Sí. Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto puedas. Es que de Jaume no se puede sacar nada, bueno. Estoy viendo tu pintura. ¿Y qué te parece? Está pensada como una terapia para ti, no pensando en el público. No me gusta Petra. Mintió. Como todos mentimos. Nos encontramos con Jaume Rosales en el cine Maldá para saber más sobre su filmografía y su relación con media. ¿Qué ha supuesto Media Desarrollo como primer paso para levantar sus proyectos como cineasta y productor? Un proyecto que está definido en palabras, pero que claro, no es una película, será eventualmente una película y ni siquiera yo mismo como director sé exactamente cómo va a ser esa película. Pero puedo intuir y puedo explicar a alguien lo que creo y lo que creo y lo que espero que va a ser. Entonces, ese alguien, el primero, es Media y este comité lo lee, lo evalúa. Ah, pues esto parece que va a ser así, me lo creo por cómo es la trayectoria, me lo creo por lo que estoy viendo, me lo creo por lo que está en el guión. O, no lo veo claro, podría ser que sí, podría ser que no. Y entonces, al final, ese apoyo se convierte en un dinero que te permite mejorar el guión, empezar a localizar, empezar a armar un poco lo que va a ser la financiación y el desarrollo del proyecto. Y al mismo tiempo ya es un primer apoyo que dices, oye, mira, algunos señores que saben de esto, lo han leído y se lo han creído. Ahora ustedes que también saben, también se lo van a creer. Y es así como yo veo un poco lo que ha sido el papel de Media en mi carrera. ¿Existe un touch Rosales para trabajar con sus actores? Mi forma de dirigir los actores se basa en una técnica, es una técnica. Muchas veces, en la elaboración de procesos creativos, no se usan las palabras adecuadas. Oye, ¿esto cómo ha sido? Ah, pues una inspiración, o se me ha ocurrido, y se convierte en una especie de caja negra, en el que el proceso creativo es muy caprichoso, muy oscuro, cuando en realidad es bastante claro para los creadores. Y es basado en técnicas. Entonces, por ejemplo, la dirección de actores es una cuestión puramente técnica. Cosas que se hacen. Igual que, por ejemplo, un pintor, cuando pinta algo, lo hace con una técnica. Hay muchas técnicas. Puede ser con un trazo fino, puede ser con una brocha más gorda, puede ser raspando. Son cosas que se hacen de manera diferente. Yo, cuando trabajo con los actores, también uso técnicas. Técnicas que se basan en lograr que esa persona se sienta relajada, que se sienta tranquila. Yo no me interesa meterle mucha presión hacia un resultado. Esto ha de salir tal, o si algo no parece que está saliendo, quitarle hierro. Intentar ver cómo es el actor, qué le sale bien, qué le sale mal. Puedo poner un ejemplo, si da el caso. Por ejemplo, en esta última película que he hecho, Girasoles silvestres, tenía que dirigir a los niños. Tenía una niña y un niño pequeño. Me di cuenta que, cuando yo le hablaba al niño, quería saber demasiado, era un niño muy inteligente, pero, al mismo tiempo, la interpretación se acartonaba un poco. Al cabo de unos días, ya pasados, probé una técnica diferente. ¿Qué es una técnica en este caso? Lo que, en lugar de hablarle yo al niño, le decía a Ana Castillo, que era la madre del niño en la película, lo que yo quería que el niño hiciera. Entonces, le decía a Ana, dile, pues que vaya, cuando entréis por el bar, tú le dices que se ha de sentar en esa silla. Si, por lo que sea, se sienta en la otra, luego tú lo reconduces. ¿Qué pasa? Cuando se entran, pues no sé qué, el niño se sienta donde sea, y ella, que es la madre, le dice, oye, no, siéntate tú ahí, venga, que no sé qué y qué tal. Todo eso queda muy... El niño, como si estuviera en la escena con su madre, actúa con toda naturalidad. Si yo lo hubiera dicho, él me estaría pensando, pero entonces, ¿hacia dónde he de mirar? Y si me siento aquí, ¿qué he de decir? Y entonces, ya a partir de eso, incluso se tensaba, empezaba a temblar de una manera. Técnicas. ¿Cómo se dirige? Entonces, yo no sé si hay un touch por mi parte, pero sí que es una técnica que conozco muy bien, que estoy muy atento, y que es la que he ido un poco también, si se puede, pues perfeccionando un poquito a medida de los años, porque es verdad que he trabajado con actores profesionales, con actores muy conocidos, con naturales, y cada uno, en el fondo, necesita, a veces, pequeñas adaptaciones de una técnica que a uno le va y a otro no le funciona. ¿Qué es lo primero que le interesa de un proyecto? ¿Tema? ¿Argumento? ¿Público? La elección de una película, o el lanzarme a escribir un guión, es un proceso que, bueno, es como, yo siempre estoy en alerta a ideas, a anécdotas que ocurren, de repente leo algo en el periódico, de repente leo un libro, un pensamiento que me viene, cualquier cosa es susceptible de convertirse en una película, algo que me pasa, un sentimiento familiar, una cuestión política. Puede ser de... el germen puede ser o temático o argumental. Hay una idea que transmite algo, o hay una pequeña narrativa, una pequeña estructura, con un personaje, con algo que empieza, que acaba, que también es un germen. Durante un tiempo, eso lo cubro un poco en mi cabeza. Ese tema o esa narrativa, ¿se puede convertir en un guión? Empiezo a pensar, empiezo a pensar los personajes, ¿de dónde puede empezar? ¿Eso va a ser interesante para el público? ¿Cuenta algo que para mí es importante? ¿Tendrá una estructura que será viable económicamente? ¿Tendrá una forma fílmica? Esto es una manera de rodar que permitirá explorar el lenguaje cinematográfico. Y durante un tiempo, pues bueno, estoy con ese germen y lo desarrollo un poquito. Cuando ese desarrollo, parece que sí, que la forma narrativa se empieza a consolidar. Sí que hay un buen principio, sí que puede haber un buen fin, sí que hay un arco, sí que pueden entrar varios personajes. Luego, al mismo tiempo, efectivamente, es algo que cada vez me enamoro más del tema, es algo que me importa mucho contar. Y al mismo tiempo, tiene una posibilidad económica, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuánto puede llegar a costar esto? ¿Cuánto es lo que yo suelo poder financiar? ¿Encaja en el que los distribuidores, los agentes internacionales, les va a poder interesar esta historia, esta película? Y entonces, cuando más o menos la viabilidad económica, el interés temático y la propia estructura narrativa parece que cuaja, se lo enseño a Bárbara, a mi productora. Digo, oye, Bárbara, ¿esto qué tal? ¿Cómo te suena esta melodía? Puede ser que me diga, uff, me parece que este tema o ya lo hemos tocado, o es peligroso, nos podemos meter ahí en un jardín que a lo mejor no lo sabremos desarrollar bien por cómo es la estructura, o es demasiado pequeño o es demasiado grande, no tiene el tamaño adecuado económicamente, es demasiado pequeño, pues al final no nos va a permitir desarrollar nuestra carrera en la dirección ascendente que queremos, es demasiado grande, vamos a gripar medio del camino porque no conseguiremos financiarlo todo. Entonces, esas cosas las evaluamos. Y cuando ya vemos que eso tiene luz verde porque claramente va a ser viable, va a ser interesante y tiene una buena armadura, pues bueno, ahí nos lanzamos. Nos lanzamos, escribimos el guión, empezamos a desarrollar, empezamos a colaborar con gente, armamos el dosier y empezamos ya a hacer también una estrategia de financiación. ¿A quién se lo vamos a dar primero? Muy importante, la primera piedra es la más importante, con lo cual tiene que ser una entidad, en este caso por eso es óptima media, que sabe evaluar un proyecto un poco verde, verde en el sentido del desarrollo último, no verde para ellos, precisamente, tiene que estar maduro para esa fuente, pero esa fuente ya sabe que el proyecto no está tan desarrollado como, por ejemplo, a lo mejor puede ser un ICA a término, que tiene que ser la última piedra. Entonces, eso tiene que estar ya muy financiado, con un casting ya totalmente cerrado, un equipo técnico totalmente cerrado, unas localizaciones casi ya totalmente definidas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa estrategia también la pensamos y la definimos. Pues ahora vamos a ir a esto, luego esto otro, luego tenemos que tener un agente de ventas, luego tal, 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 y así es como se hace el armado y ya nos lanzamos y a ver si sale con barro a San Antón y si no, la purísima concepción. ¿Qué ha representado el extenso circuito de festivales que ha recorrido su filmografía? La cuestión de festivales realmente es muy importante, es muy importante para un tipo de cine, un tipo de propuesta. Cada película, cuando nosotros estamos definiendo una película, y eso es muy importante porque no solo es desde el desarrollo y la financiación, sino para el espectador también, uno hace una promesa, hasta que la película no está vista, incluso cuando ya está en el cine, en cartelera, tú ves el cartel, tú has visto la campaña, esa película, James Bond contiene una promesa, una película de Apichapon contiene una promesa, una película de Pedro Almodóvar contiene una promesa, cada película contiene una promesa. Luego ya veremos, cuando la veamos, si la ha cumplido, si la ha mejorado o si se ha quedado desgraciadamente peor de lo que era esa promesa. Entonces, el tipo de cine que va a los festivales sanciona esa promesa. Este tipo de cine que está entre lo personal, lo colectivo, entre un público culto, pero también, ciertamente amplio, sin llegar a ser la película de entretenimiento de masas, ese tipo de cine, realmente recibe el apoyo de un festival como plataforma de lanzamiento, también como sanción de calidad. Entonces, en esa doble faceta de sanción de calidad, plataforma de lanzamiento, el festival juega un papel muy importante. Es muy relevante para el espectador que es consciente de ese tipo de cine, como para los cineastas, tener el apoyo de un festival. Hay muchos festivales, hay diferentes niveles, y cada película a veces partes de una promesa más pequeñita y te ha salido mejor. Incluso desde el festival el trampolín es mayor o desgraciadamente te puede pasar al revés. Has partido una promesa muy fuerte porque las de la trayectoria anterior permitía apostar por ahí y en lugar de salir rojo ha salido negro. Bueno, no quiere decir que sea tampoco una tragedia, pero te recompones. Tema premios. ¿Fue el Goya La Soledad un punto y aparte en su carrera? Luego el tema de los premios se le pasa un poco igual. Está en la misma receta de cocina. El festival, el tipo de festival, el premio, el tipo de premio. En mi caso, por ejemplo, el premio que tuvimos en La Soledad tuvo un efecto muy marcado en la taquilla, permitió un segundo estreno más fuerte que el primero. Y dices, caray, qué increíble que realmente un premio produzca eso. Es también el hecho de que cada película, cada premio, se dan unas circunstancias particulares. Una película como La Soledad, que fue un poco triste el primer resultado, porque decías, hombre, a la gente parecía que le gustaba, pero la apuesta inicial de la distribución no fue tan fuerte, la comunicación, aunque era de mucha calidad, no fue tan masiva, luego a lo mejor la fecha elegida no era tan buena, qué sé yo, una serie de factores. Y en cambio, habiendo recibido ese premio, se produjo una comunicación de prensa muy fuerte, los distribuidores de repente sacaron muchas más copias y la taquilla fue cinco veces más que la primera. Entonces, es muy relevante, fue muy relevante. También le preguntamos por la capacidad del cine europeo para educar a las futuras nuevas audiencias. A ver, el tema de la educación, la utilidad, la moral, la ética, la política, es delicado. Yo lo encuentro muy delicado. Es decir, uno lee una novela para que le enseñen algo, uno va al cine para que le enseñen algo, ese algo que se puede enseñar, si fuera así, podría caer en el lado de lo bueno, pero también podría caer en el lado de lo malo. Es decir, al final, la política tiene un gran historial desde cualquier extremo, desde el fascismo hasta el comunismo, han intentado controlar el arte porque querían modelar al individuo. Entonces, a mí, por ejemplo, el arte moralista, el arte muy político me inquieta, me inquieta, porque de la misma manera que te podrían decir, bueno, podrías intentar alinearlo hacia intereses políticos o éticos para ti, también podría ser para lo opuesto. Entonces, en general, yo creo que la justificación del hecho artístico y de la exposición artística es el disfrute intelectual, humano, personal. O sea, cuando el motivo por el que creo que es una maravilla, pues ir desde a una ópera de Verdi a leer una novela de Camus o a ver una película de Haneke, pero por qué no, también de Spielberg, es por el disfrute personal, porque te enriquece personalmente. Porque cuando tú ves una obra transformadora, sales transformado. Pero el vecino, a lo mejor, la ha dejado indiferente. Y al revés, otra película. Entonces, yo no soy nada, yo no justifico el apoyo a la cultura por motivos prácticos y todavía menos por motivos ideológicos. Me parece muy peligroso, ¿no? De hecho, el famoso creador de la Cinematec, O'Guilon Gloa, decía, hay que conservarlo todo. No hay que filtrar, y sobre todo no filtrar ideológicamente. Porque te puedes equivocar. Y además no sabes lo que será útil para las generaciones del futuro. Me parece que Pedro Almodóvar tiene interés y Clint Eastwood tiene interés, ideológicamente opuestos. Entonces, no quiero ni que Pedro me eduque, ni que Clint Eastwood tampoco. Quiero que me propongan una película y disfrutar, y hacerla mía. Y a lo mejor cambiará algo en mí o no. Pero sobre todo, no querer educar al espectador. Eso, para mí, está muy cerca del fastidio. Circulación de cine europeo. El cine, primero en salas, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental el apoyar en todo lo que se pueda la red de distribución del theatrical. Es decir, las salas, no hay nada comparable a la experiencia en una sala, con una película. Me parece que la concentración, el hecho de que hay más gente, el que puedes ir, el que sales de casa, vas acompañado, eliges una película para verla con alguien porque la has elegido tú, o a lo mejor te has dejado acompañar y has sido otra persona que ha elegido la película. Pero eso es muy, muy, muy importante. Me parece que el cine, igual que el teatro, por ejemplo, es una cosa que tiene que ser visto en una sala. Y, bueno, pues las plataformas están bien como a más a más, o como una televisión a más a más, como lo era el vídeo a más a más, pero la proyección y la manera de pensar una película, desde mi punto de vista, es para una sala. Entonces, todo lo que sea apoyar eso, todo lo que sea ayudar a que los dueños de las salas puedan comunicar mejor la existencia de las películas, mejorar las salas, hacerlas más confortables, con mejor calidad de proyección, en lugares... La sala también, por ejemplo, está sometida mucho a la presión inmobiliaria. Claro, entonces, conseguir, pues, en una prime location de una ciudad, en una sala, pues tiene un coste. Todo eso, todo lo que se le pueda ayudar para que eso exista, es fundamental. Entonces, en ese sentido, efectivamente, yo he tenido la suerte de poder distribuir mis películas en salas en diferentes países, y sigo esperando poder hacerlo, porque no hay nada más bonito que ir a ver una película a una sala. Es una maravilla. ¿Cree que el programa media ha sido un modelo de éxito? Hombre, yo creo que es bastante evidente que la historia del programa media es una historia de éxito. O sea, quiero decir, desde cómo nació, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cogiendo más peso, apoyando a más cineastas, más cinematografías, y, al mismo tiempo, se ha visto que, a pesar de las dificultades, de tanto, pues, del dominio de las grandes empresas por controlar el sistema de exhibición, como también esas mismas dinámicas de las nuevas plataformas, pues, las salas de cine y en los diferentes países, yo he tenido la suerte de ir viajando, y lo ves, en los barrios, en todas partes hay esas salas, y todas han tenido ese apoyo. Entonces, me parece que es indiscutible que es una historia de éxito y que debería de seguir siéndolo, porque, precisamente, hay una relación muy clara entre los recursos empleados y los resultados. Entonces, habrá otros tipos de ayudas, no lo sé, a lo mejor en el sector de los automóviles, que también reciben muchas ayudas, que a lo mejor funcionan o no, y, de repente, están hechas para promocionar el empleo y el empleo incluso cae, ¿no? Pero el caso de las salas es muy, muy importante y es muy claro, ¿no? Entonces, es una maravilla. De repente, yo he ido a festivales en pequeñas ciudades que se hacen con mucha ilusión, y hay esa sala de esa ciudad que es un poco ese pulmón cultural, ¿no? Entonces, no solo en Francia eso, lo que nosotros lo vemos en pequeñas o en países más pequeños o que tienen en sus capitales, en sus ciudades más importantes, es que eso en Francia se da encima en cualquier pueblo, ¿no? Entonces, eso es una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que sería maravilloso, precioso, que en España ya no fuera solo Zaragoza, Sevilla, San Sebastián, Barcelona, Madrid, sino que, bueno, pues en más ciudades, incluso en pequeñas ciudades, por ejemplo, en un sitio como podría ser en Figueras o en Alcalá de Henares, que tienen también una escena cultural, pues que hubiera una programación de cine europeo. El cine europeo tiene una cosa que es muy bonita, es un cine que ha permitido arriesgar e investigar el lenguaje. Casi todos los americanos luego miran las películas europeas y lo adaptan y beben de eso. Y luego es un cine que nos produce una identidad, porque el cine es lo que produce, es una experiencia identitaria, ¿no? Es decir, cuando yo veo una película española, estoy viendo algo que me expropio, que me apropio y que al mismo tiempo me construye mi propia identidad. Entonces, eso es importante que se haga en toda la red de los territorios, de todo el territorio nacional, luego todo el territorio europeo. Sería deseable que cada vez más pequeños lugares de las diferentes geografías también tuvieran sus salas de arte y ensayo, sus salas de cine europeo. Y en eso sería muy bonito que también lo que es maravilloso en Francia, pues los demás países lo tengamos en la medida en la que podamos. Para terminar, le pedimos a Jaime Rosales que felicitara el 30 aniversario del programa media y su respuesta superó con creces nuestras expectativas. Aunque no afino mucho y no se me da muy bien cantar, vamos a intentarlo. 30 años de media, eso esperemos que sea un bebé y que viva muchos, muchos más años y que siga apoyando al cine europeo, a los autores y al público, porque al final todos trabajamos para el público. Muchas gracias, Jaime Rosales, por haber compartido este espacio con nosotros. En nombre de Europa Creativa de Esmedia Cataluña, queremos dar las gracias a Xavier Escribá, del Cine Maldá en Barcelona, y miembro de la red de Europa Cinemás, y a Bárbara Díez, de Fresdeval Films, por facilitarnos este encuentro. Y una vez más, os invitamos a seguirnos.